El bote, el bote come más con camello tío. El bote está comiendo. Lleva una hora comiendo, eh, el Michael Lys, eh. Así cometió. Luego nos vamos a cenar cabrón. No así. ¿Quién? ¿Quién? ¿Uno contigo? ¡Cosé arma! ¡Cosé arma! ¡Ahí me sigue! ¿Pero todo ese? ¿Quién está? ... ... ... ... ... ... Abajo Conmigo Toque ¿Sabes? Enemigo destruido, usad el mapa táctico para encontrar al resto Vamos, ¿no? No hay Voy a parar de comer, ¿eh? Y esta me gusta bien Esta me gusta bien Un enemigo desciende sobre la zona, cuidado ¿Qué haces, tío? Están aquí A la tira, a la tira Son minas, son minas, son minas Hay otro más por ahí, ¿eh? Tira aquí, arriba Tira aquí, arriba ¿Onde? Tirao ese, tío Falta mucha gente aquí, ni nadie Está aquí, creo, ¿eh? Conmigo Por detrás, por detrás, por detrás Por detrás, por detrás, por detrás Por detrás, por detrás En el camino Ahí está la mierda, tío Tira ese ahora, eh, de eso Vale, pues la... Voy a estar Me muevo aquí Mira, me salen, tío Avanzo Llego uno Que se ha llevado, tío Que se ha llevado, tío Que se ha llevado, tío Arriba, de derecha Ahí, eh Tira otra, güey Tira otra, güey Mortero ¿Cuánto es ahí? Sí Tengo uno cruzando aquí, yo Un soldado enemigo encima UAV sin contacto UAV enemigo activo Llega un soldado enemigo OkaX Tengo Tengo, tengo, tengo el to attack, eh Tengo otro Uff Mierda tío Están pinchando en el agua Aquí arriba, aquí arriba Roto El MOL otro, el MOL, mira Buena lobby, nos podemos separar ¿Dónde te pega este? De arriba, ¿no? Sí, de arriba Baja confirmada, hemos localizado al resto Bien hecho, tenéis el resto del pelotón ¿Estamos aquí cuántos son? ¿Los cuatro o qué? Uno arriba Muelos arriba Muelos arriba Muelos arriba, otro arriba Muelos arriba Muelos arriba Objetivo abatido Marcamos al resto Muelos arriba Arriba, 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 contigo Ahí Muelos arriba, ahí, cuidado ¿Qué me tienen aquí? ¿Qué era? Gente arriba, gente arriba Bien hecho Bien hecho Tenéis el resto del pelotón en el mapa táctico Dadles cast Enemigo destruido Usad el mapa táctico para encontrar al resto Otro más Todos a la zona segura Contrato fallido Objetivo perdido Por el lateral Viene por atrás Por atrás Me han disparado de agua Marcamos al resto de operadores de ese pelotón Dadles caza No tenéis caza de dientes No ni nada ¿Otra aquí? Un enemigo desciende sobre la zona ¿Se baja otro? Está muerto ese Voy al lobby Otro más en el En el monte En las armas Vale Marcamos al resto de operadores de ese pelotón Dadles caza ¿Va bien? Otro, otro Sí, sí ¿Otra al agua aquí atrás? Ahí, ese tiene por ahí abajo Vale Vale Otro más en el En el contrato Otro aquí contigo abajo Bajo contigo Bueno, ahí tiene por ahí M orto, muerto No hay common No hay problema No me salen más Hay que volar, eh Bajo contra aquí Líquidad relativa Precios de las estaciones de suministros reducidos En el cabina mejora Enemigo habitado Lleva a UV ¿Morto? Arriba, también, aquí arriba ¿Dónde? No hay algo, no hay algo ¿Dónde hemos matado al otro? ¿Botti? Por aquí, estaba uno, ¿eh? ¿Roto ese, Manu? ¿Otra aquí arriba? ¡No! ¿Tiene esto, buddy? Hay más, ¿no? Sí, sí ¿Os baja otro? ¿Quién es por aquí? ¿Qué da? ¿Enemigo destruido? ¿Usad el mapa táctico para encontrar al resto? ¿No vais? ¿Qué dais? ¿En dónde hay? No bajo No bajo como fantasmas, era Wawati Veo, veo Aquí abajo Tiene que tirar de izquierda a uno, o dos Eh, salen, 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 por la puerta Ha salido por la puerta He pegado del museo, ¿tenid dientes? No, no, no No jodas, tío No sabes Ahora te saco llevarlo aquí ¿Aquí o no? Otro por arriba, eh Gente en el civit, eh ¿Nos miran? Hay que meterse sí o sí aquí, eh Arriba, 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 arriba Más gente, más gente, le pegan Suben, eh No, 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 no Otro más Vale, muertos Tiene el arma de tanto, ¿ves? Sí, sí Aquí, tiro ¡Eh, más, 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 más! ¿Dónde? ¿Arriba? Arriba, 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 arriba Vale Me miré por abajo, eh Me miran, me miran Está aquí Cabrones Mano, no vas a entrar a la derecha Alguien te llevó todo lo bueno No vas a entrar a la derecha ahora Tiene que haber más gente Saltado uno aquí Un toque, un toque, un toque Otro más Otro más aquí, derecha Chau, tío Quiero Roto Necesito bala del calibre medio ¿Eso está muerto o no? No, roto, roto Aquí conmigo Batido, pega, pega Hay que pusear eso, eh Muerto también Coger bengalas Aquí, aquí, aquí Coger bengalas, eh Pillo, pillo, pillo Cae aquí Movimiento enemigo Nos vamos Aquí, aquí, suben, suben ¿Me suben? Está más arriba de la botella, eh Está más arriba de la botella, eh Está más arriba de la botella, eh No me jodas Mira, 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 mira Mira, 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 mira Pero soy yo Estoy de vuelta No, no, no Quiero... Quiero salvar a Manu No, aquí hay gente No, tiro ¡Me disparo! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! Casi va, tío, arriba Mirando arriba, tú ¡Me estás disparando! ¡No! No, no, no No, no, no No, no, no Tengo una bengala ahí Tengo una bengala por ahí, Manu Tengo una bengala por ahí, Manu No, no No, no 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 No